En este caso, por un lado, me imagino esta doble tarea, preparando equipos y por otro lado también cerrando lo que ha sido la gestión desde la viceintendencia. Exactamente, cumpliendo este rol con lo que la gente nos ha premiado en el 2019 como viceintendenta y ahora llegando a la intendencia como presidente municipal y muy honrada por eso, muy agradecida y sabiendo que es una enorme responsabilidad porque la gente, la verdad que fue un porcentaje de votos importante que obtuvimos y que es un respaldo pero también una demanda de muchas cosas que a nuestra ciudad todavía le faltan por transformar y que la gente ha visto, el vecino, que teníamos la mejor opción para poder llevarlo adelante. Así que muy contenta, como te decía, y efectivamente trabajando en la conformación de los equipos ahora. ¿Qué le deja, en este caso, su gestión como vice? ¿Dónde cree que efectivamente tiene que apuntar toda su atención ya estando directamente a cargo del municipio, de la localidad? Bueno, Ramírez tiene muchos desafíos por delante. Hace ocho años con un grupo de gente llegamos a la intendencia. Ahí se empezó a dar una transformación realmente de la ciudad. Un trabajo en equipo muy arduo que, bueno, llevó mejora en diferentes ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra ciudad también con la parte de obras. Y ahora dejamos sentado a una de las semillitas para poder continuar. Es el desarrollo productivo, poder acompañar al empresario local, a la gente que se anima a iniciar alguna actividad comercial, productiva, de servicio. Le dimos un fuerte impulso a lo que es la conformación de nuestro parque industrial, que, bueno, se ha logrado después de muchísimo tiempo. Ya desde el año pasado se están vendiendo lotes. Y, bueno, es uno de los grandes desafíos que tenemos poder lograr llevar los servicios a ese predio y que las empresas finalmente puedan instalarse y continuar produciendo para toda la provincia y la región, porque son empresas, felizmente, que, bueno, tienen una gran inserción en toda la región. Así que ese sería uno de los grandes desafíos para donde va a apuntar la nueva gestión. También la obra pública, por supuesto. Ahí se ha avanzado mucho, pero todavía está faltando. La cuestión del ambiente también ha sido una prioridad en todo este tiempo que hemos llevado adelante la municipalidad. y, bueno, y haciéndolo siempre con seriedad, con mucha responsabilidad en esto y cuidando el peso de cada uno de los ramirenses. Usted marcaba que ya en 2019 fueron elegidos para una gestión. Usted estuvo acompañando, por supuesto, todo esto, trabajando muchísimo. Y ahora nuevamente se vuelve a depositar el voto de confianza sobre su nombre. ¿Qué cree que ha visto el vecino de Ramírez? Que, bueno, que lo lleva nuevamente a confiar en esta propuesta, a seguir pensando, bueno, en su forma de trabajar también. Sí, por ahí creemos y, bueno, es un poco lo que se siente en la calle, ¿no?, en el comentario del vecino, es trabajar en equipo. Realmente los problemas que Ramírez ha asumido y los que tiene que asumir es muy difícil que una sola persona o dos la puedan llevar adelante. Eso nos ha distinguido. Nosotros estamos en la gestión desde el 2015, ahí venimos, bueno, en mi caso con diferentes roles, pero desde el 2015 se dio un cambio de signo político a través del partido del cual formo parte, que se llama Alianza Ramirenses y que desde ahí venimos gobernando. Y, bueno, la gente creo que ha apostado un poco por eso, por el trabajo en equipo, por traer o ofrecer soluciones desde una mirada ramirense, digamos, respetando nuestra propia idiosincrasia. Y, bueno, y también nos conoce en nuestra forma de trabajar fijando prioridades y, bueno, y a lo que no vamos a poder llegar, decirlo de frente y poder establecer un plazo para poder concretarlo. Pero creo que por ahí ha pasado un poquito la confianza en lo que, bueno, nos han depositado en esta última elección también. En este caso, bueno, usted ya viene trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que la lleva a participar en política? ¿Cuál fue su primera inquietud? ¿Cree efectivamente que, bueno, que es una herramienta para mejorarle la vida a los vecinos? Sí, totalmente. Bueno, la verdad que soy militante política desde hace muchísimos años, un poco por tradición familiar. Después también lo continué yo en la familia que formé, donde siempre hemos seguido militando. siempre la inquietud de poder, bueno, esto, de transformar, de poder tener una herramienta pública para poder llegar masivamente a la gente, de identificar los problemas y tratar de encontrarle solución, buscando siempre aliados estratégicos para que esto realmente se concrete. Bueno, compartimos muchos sueños, esto del parque industrial que te mencionaba recién, es uno de ellos, pero también hemos hecho una fuerte transformación dentro de la municipalidad. Se ha formado también un equipo muy amplio junto con los empleados municipales, los trabajadores que, bueno, ahora el miércoles cumplen, pueden festejar su día, pero que, bueno, son personas que realmente están siempre dispuestos a trabajar y a brindar todo por su ciudad. Así que, bueno, eso han sido un poco las motivaciones, sorteando muchos obstáculos también, ¿no? En cuanto a los tiempos, por ahí en eso las mujeres a veces tenemos una doble o triple carga en casa, en su, bueno, en mi caso yo vengo de, soy abogada, así que vengo de trabajar en lo privado siempre, por ahí relegando un poquito esa cuestión también, pero siempre haciéndonos tiempo para la militancia, en una ciudad relativamente pequeña como es Ramírez, por ahí se vive también como una reunión de amigos, como un lugar de encuentro y, bueno, nos ha motivado también eso a que nuestro grupo crezca y, bueno, realmente tengamos una linda inserción en la comunidad. Pensaba, ¿no?, mientras la escuchaba, cuando usted dice esto, ¿no?, de la cantidad de frentes que hay que atender, en este caso, bueno, una profesión por un lado, que a veces, bueno, se pone un ratito en pausa, después por otro lado me imagino también si tiene su familia también hay que ocuparse de ello, estar a cargo de una gestión municipal, bueno, todos estos frentes a los que definitivamente hay que atender. Y me quedo también con esta frase que usted marca de los equipos. ¿Cuán importante efectivamente en esta sociedad en la que estamos todos como, bueno, somos multitasking todo el tiempo y estamos haciendo de todo todo el tiempo, bueno, la importancia de también poder tener un equipo que acompañe, que esté también pensando y proyectando a la par, ¿no?, me quedo en verdad con esa idea, en verdad me parece muy interesante porque de alguna manera también es un gran significado político trabajar en equipo. En este caso, usted cuando planifica o, bueno, ahora que va a armar sus propios equipos, ¿también tiene en cuenta todas estas consideraciones? Sí, por supuesto. Creo, bueno, como decía hoy, ha sido una de las llaves justamente que nos llevó a este tercer mandato. Por ahí, también por experiencia, las cosas se resuelven de otra manera. Siempre es importante tener en cuenta todas las miradas, por más que uno tenga el tema en la cabeza y piense que, bueno, que sabe cuál es la solución al problema, siempre es bueno poder escuchar. Y, bueno, y en este caso también un poco el objetivo es formar equipo con mujeres de nuestra comunidad que tenemos, bueno, nuestra propia visión sobre las cosas, que tenemos una, podría decir, una capacidad de organización interesante que nos permite estar en varios lados a la vez. Y, bueno, y eso también quiero en lo personal para esta tercera gestión y para lo que viene para la Municipalidad de Ramírez. Le pregunto porque también, bueno, también tuvimos definiciones electorales no solo en todas nuestras localidades, sino, bueno, también en la gobernación y todavía nos queda un paso más con la presidencia. ¿Cómo vio, en este caso, la elección de la provincia? Bueno, nosotros apoyamos, luego de una instancia interna de la PASO, apoyamos la candidatura de Rogelio Frigerio, así que creíamos realmente muy importante un cambio en la provincia, luego de 20 años de estar gobernada con un mismo signo político. Realmente esto nos parecía fundamental. Creo que Rogelio, en este caso, es el indicado para poder llevar adelante todo lo que la provincia necesita en cuanto a obras, a infraestructuras, sobre todo, pero también cambios en educación, en salud pública, en una distribución equitativa de los recursos de la provincia. En eso, bueno, realmente tenemos una esperanza enorme. Sabemos que tenemos que, de alguna manera, aguantar un poco esta situación porque realmente es muy compleja en lo económico, en lo social, y no se resuelve de un día para el otro. Por ahí con la militancia, sobre todo lo hablamos, con los vecinos más cercanos, tenemos que hacer el aguante porque no podemos esperar resultados distintos de un día para el otro, pero sí creemos, y seguramente lo vamos a estar viendo en los próximos meses, que se empiece a marcar un camino distinto y es lo que hemos apostado y lo que tenemos muchísima esperanza de que así va a ser y que vamos a estar ahí también para ayudar y desde Ramírez poner nuestro granito de arena. En cuanto a lo nacional, bueno, estábamos formando parte también de la propuesta de Patricia Bullrich. La gente decidió que, bueno, que no era una opción para ellos en esta oportunidad y, bueno, lo tomamos, también hay que hacer internamente las autocríticas necesarias después de cada proceso electoral y a partir de ahí, bueno, la gente decidirá y, bueno, y el día 19 iremos a votar como un ciudadano más. Creo que es importante tomar una opción por uno u otro candidato, por más que no... Voto positivo. Exactamente, un voto positivo, bueno, más por ahí en este año significativo de los 40 años del retorno a la democracia, creo que tiene que ser voto positivo. Más allá de que, bueno, ahí como ciudadana, lo digo, es muy difícil optar entre las dos alternativas que están presentes para el Balotage. Pero bueno, la gente... Honestamente no, la verdad que ahí mi opción era otra mirada, digamos, de país. Pero bueno, es lo que la gente eligió y eso es lo que hay que respetar y el voto es de la gente, así que tenemos que hacer hincapié en eso y, bueno, y sí tomar una de las alternativas y a partir de ahí, bueno, seguir trabajando y sabemos que sea el presidente que sea, tiene que trabajar con todos y para todos y, bueno, y seguramente desde la municipalidad o como intendente voy a tener la posibilidad de poder plantearlo también. Somos de gestionar mucho en todos los niveles, en la provincia, en la nación también, así que ojalá que tengamos la posibilidad de poder llegar también y ser escuchados en nación, sea el presidente que sea, porque, bueno, Ramírez aporta muchísimo no solo a la economía de nuestro país, sino también a la sociedad. La verdad que le agradezco muchísimo toda esta comunicación, todos los conceptos que fue ahí de alguna manera enlazando. Me imagino, bueno, los días bastante álgidos que van a seguir sucediendo en esta suerte de transición desde la vice hacia la intendencia. Agradecerle y, bueno, y por supuesto también los éxitos en la gestión, que en definitiva siempre es un bien para los vecinos. Cuando las gestiones salen bien, son los vecinos los que sienten ese buen andar. Y también le agradezco esa marca que dejó en este caso de pensar en los equipos y también esta mirada de todo lo que tenemos que hacer las mujeres a la par. Me parece muy, pero muy interesante que lo haya marcado y creo que también es algo que, bueno, que se ha puesto de alguna manera de manifiesto en todo este contexto. Así que, bueno, saludarla y, por supuesto, gracias por la conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los esperamos en Ramírez cuando quieran y, bueno, y estamos en contacto. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Conversábamos con, en este caso, la intendente electa de Ramírez. Estamos hablando de Flavia Panberger, que además por estos días también oficia como viceintendente. Entonces, está en esta transición de ser vice, finalizar, por supuesto, su trabajo y luego comenzar a formar sus propios equipos de trabajo para encarar, en este caso, la intendencia de la localidad. Muchos desafíos por delante, por supuesto, vinculados a todo lo que es la parte industrial de Ramírez. El parque industrial ha sido uno de los grandes proyectos. Así que me imagino que habrá mucho más para seguir profundizando en su gestión desde ese tono. Ahora bien, como la mencionó precisamente nuestra entrevistada, vamos a escuchar, vamos a escuchar, porque habló Patricia... ¡Gracias! ¡Gracias!